Nos vamos enriquecidos por las ideas, las propuestas, las inquietudes, las quejas. Realmente esto nos permite fortalecernos en la gestión, generar nuevas ideas, tener el oído bien cerca de lo que opinan los vecinos para poder mejorar todo lo que estamos haciendo. Estamos recorriendo todo Tigre, estamos sintiendo lo que está pasando con nuestra comunidad, tanto en las cuestiones básicas que hacen a nuestra gestión como en la cuestión social, que están pasando muchas familias en Tigre. Y lo que queremos es estar cerca, porque nos parece que son momentos muy delicados de la Argentina en donde los que gobernamos, en este caso un municipio, tenemos que estar bien cerca de los vecinos para poderle darle la respuesta, la mano tendida para ayudar en lo que podamos ayudar. Estamos con todos los miembros del gabinete, o casi todos, si no está el secretario, está el subsecretario o está algún otro miembro del área, dándole un final a lo que nos plantean los vecinos. Me pareció una reunión muy positiva, fueron muy claros los reclamos y él dio la respuesta que me pareció coherente porque explicó que provincia tiene una responsabilidad y el municipio tiene otra. La reunión fue buena, le pudimos plantear a uno su problema, nos dio respuestas, dio la cara, creo que fue buena. Celebro esta reunión porque esperaba otra cosa, la verdad que me sorprendió. Esto es muy importante porque se ve que hay una unión de todos los vecinos, nosotros necesitamos cosas muy puntuales que se están haciendo.